El Gobierno Municipal de Tamazula de Gordiano, su cuerpo de regidores en conjunto, promueven entre la población del municipio sucesos que son parte de nuestra historia. La permanente y profesional labor de los maestros es el fruto del constante desarrollo de México y nuestro municipio. La celebración del Día del Maestro fue promovida en México en el año de 1917 en el Congreso de la Unión por los Diputados Benito Ramírez García y Enrique Viescas Lobatón, representantes de los distritos de Coahuilenses de Piedras Negras y Viesca. El Congreso lo aprobó por 116 votos contra 12, por lo que se emitió el decreto legislativo que firmó el presidente Venustiano Carranza. Declaró el 15 de mayo parte de este festejo. A partir de esta declaratoria oficial, año con año se celebra la labor que los docentes realizan a lo largo del país. La primera conmemoración en México fue en 1918. Ser maestro no es un trabajo fácil. Se necesita mucho esfuerzo, paciencia, dedicatoria, compromiso y responsabilidad. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará por siempre la huella del camino enseñado. Madre Teresa de Calcuta. Nuestro reconocimiento a su extraordinaria aportación en la construcción del progreso de nuestros pueblos. Felicidades en su día social y siempre. Baje amigos con menitiento al día siéntrico. De verdad, permanecer belief en la vida social y ser más difícil. ¡Gracias! ¡Horiz! Velz! En R魁 من cons interrupción, laumbers con el árbol deavaş ventaja y como Rey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jabar! ¡ cycle y se pierde! y ahora mismo tiempo,